Quiste ya los marientes alcemos nuestro canto con linda emoción y del mundo ahora más ostentemos nuestro invito no nos ofendó Salve al pueblo que incrédulo y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en medio del reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el terrorismo vivir Más que estrella la infócrita y flama siempre activa la frente al zarar Que si fuere mil veces esclava otras tantas herribles a todo Que si dono y artista es tu cielo de un intruso señor al estén Las carreras ven en campos cuero que cubiertos en gloria se ve Que en la cima del hoy covaluante de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en tapotillo la bandera de fuego emplear Y el incendio que atónico deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas nos vemos servida nuestra frente orgullosos de hoyos Que mi estrella será destruida pero siempre va de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que es serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de enorme ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Regolando su gloria apice.発. Gracias por ver el video